Una institución de reconocida credibilidad como la esencia del pueblo a estar a cargo de la facilitación de este proceso. Bien, saludando a todas las autoridades tanto de Puno como de Moquegua, antes que se retire, señor Premier, quiero pedir en aras de que las cosas se solucionen de la mejor manera, de que nos facilite el expediente que ha dado origen a la ley de creación de la provincia de Follao, la misma que se ha elaborado acá en la PCM, que ha dado origen a la ley 25.361. Y en caso de que fuera necesario que los funcionarios que todavía están ahora, de esa época, también vamos a pedir que integren esta comisión. Yo creo que eso nos va a facilitar mucho para que haya una salida salomónica. Los asesores están tomando nota y toda la documentación que se tenga en la PCM se la vamos a proporcionar a todos los señores congresistas. Presidente regional de Puno. Sí, este señor primer ministro, Javier Velázquez Quisque, señores congresistas, señores representantes, alcaldes de Puno y Moquegua. Señor primer ministro, este problema de límites y de limitación territorial es un problema realmente complejo, que no lo hemos generado a nosotros los gobiernos regionales ni las autoridades locales. Este problema lo ha generado el Congreso de la República y también los sucesivos gobiernos que han pasado en nuestro país, dado la creación de distritos y provincias, pero sin efectuar la delimitación correspondiente. Lo que han hecho es delimitar imaginariamente. Y ahora nosotros prácticamente somos endosados los problemas y nos producen enfrentamientos, problemas. Vamos a dar lectura a los acuerdos arribados al día de hoy. Gracias. Gracias. Presidente regional de Puno y Moquegua. Los marcos y los representantes de la Defensoría del Pueblo, señor Vito Bernal Coronado, adjunto y encargado para la prevención de conflictos sociales, y los jefes de las oficinas defensoriales de Puno y Moquegua. Luego que las partes aceptaron la participación de la Defensoría del Pueblo en calidad y facilitadora del proceso de diálogo, se procedió al respectivo debate, luego de lo cual las partes arribaron a los siguientes acuerdos. 1. El problema en este caso reside en la controversia por la demarcación territorial entre los departamentos de Puno y Moquegua, el cual involucra a las autoridades locales y regionales de ambos departamentos, así como a los pobladores que habitan en esta zona. 2. En ese sentido, se requiere viabilizar la Mesa de Trabajo conformada el pasado 2 de octubre de 2009 en la sede del Gobierno Regional de Puno, con la finalidad de coadyuvar a la solución de dicha controversia. 2. La Presidencia del Consejo de Ministros formalizará la constitución de la Mesa de Trabajo a través del correspondiente dispositivo legal, para lo cual, previamente, los respectivos gobiernos regionales harán llegar a la PCM la acreditación de los actores y equipos técnicos en el término de 24 horas contados desde la suscripción de la presente acta. De conformidad con el acta de fecha 2 de octubre de 2009, la Mesa estará conformada por los presidentes regionales, equipos técnicos de los gobiernos regionales, máximo 4, alcaldes provinciales de General Sánchez Cerro, Mariscal Nieto, Puno y El Collao, así como los alcaldes de los distritos de dichas provincias que estén en la zona de frontera entre Puno y Moqueo. Además, en representación de la sociedad civil, participarán 4 representantes por cada región. El referido dispositivo designará, además, a un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros encargado de facilitar a la Mesa la articulación con los demás sectores del Estado. Un representante de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la PCM en calidad de asesor técnico del proceso, así como también la participación de la Defensoría del Pueblo en calidad de facilitador del diálogo. 3. Con la suscripción del acta y expedida de la referida resolución, las partes se comprometen a deponer cualquier medida de presión o fuerza, de forma que se respete la seguridad ciudadana, el orden público interno y la paz social, conforme a la Constitución Política del Perú. La Defensoría del Pueblo verificará la zona de controversia, pasto grande, a la brevedad posible, con la finalidad de verificar el cumplimiento de este compromiso, de modo que se proceda a convocar en un plazo máximo de 7 días a la primera reunión de la Mesa. A las 21 horas se dio por concluida la reunión.